muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic os acordáis de esta pequeña batería 7s 280 amperios pues os dije que os iba a mostrar cómo tenía hecha la instalación y ha llegado el día fijaros por aquí arriba subimos por aquí y aquí tenemos pues bueno una canaleta la cual suben todos los cables tenemos unos porta fusibles para el panel solar tenemos un magneto que nos cubre en la instalación a 12 voltios tenemos un dcdc tenemos un activador del inversor remoto con un mando tenemos el regulador solar y tenemos el bluetooth del regulador solar y bueno por aquí tenemos un cacharrito por si detectase humo mejor que no suele nunca y ahí al fondo tenemos el inversor y en este lado pues tenemos el panel solar ya lo podéis ver no bueno entonces ahora la idea que tengo es de coger todo esto que tengo en esta esquina fijaros aquí en esta esquina que tengo está un poquito en plan chapucero pues bueno tal y como empecé y lo hice así de esta manera luego también pues por aquí tengo tuvo un tubo de 32 de electricista y bueno pues por ahí se ven los cables un poquito al tuntún no y bueno lo que quiero hacer es en aquel frente de allí al lado del inversor vamos a poner un tablero dm cortado a medida en el cual vamos a ir está instalando parte por parte todo bien bien y en condiciones desde el inversor que va a estar en ese lado hasta todo lo que veis aquí vale lo vamos a instalar en ese lado de allá venga quedaros conmigo y vamos viendo paso a paso cómo lo voy a ir haciendo venga por lo primero de todo va a escoger un metro coger medidas para pedir un tablero a medida para poner detrás y atornillarlo a la pared con cuatro tirafondos fácil y sencillo lo siguiente va a ser desmontar todo lo que tengo en esta esquina de arriba para abajo para dejarla bien limpia vamos a desmontar el inversor también para poner el tablero y luego vamos a poner una canaleta nueva perforada lateralmente para que nos facilite la instalación de todos los cables bueno bueno tengo todo desmontado por aquí tengo un jaleo de cables que no os podéis ni imaginar la de cableado que hay por aquí tengo todo desmontado lo voy a desmontar todo todos los cables lo voy a marcar antes de quitarlos tengo también el inversor desmontadito ya y aquí tengo el panel un panel que estaba cortadito a medida que bueno más o menos tendrá un grosor de un centímetro y medio creo que más que suficiente para luego meter aquí tiras tirafondos y poder agarrar todos los accesorios que tenemos por aquí al contrachapado que vamos a poner en esa pared de ahí ahora voy a seguir quitando los soportes del inversor vamos a poner contrachapado voy a hacerle cuatro agujeritos le voy a meter unos tirafondos así bastante majetes bastante largos para que agarre bien y luego ya vuelvo a poner el inversor y unas canaletas encima del contrachapado vamos allá los chicos fijaros cómo voy ya estoy ahí desmontando toda la caja del registro que tenía y ya he puesto el inversor en el tablero también he puesto el convertidor de voltaje dc dc de 24 a 13 con 80 voltios lo he preparado lo he puesto ahí lo estoy poniendo todo un poquito para que se cruce lo menos posible el cableado esto que veis aquí es un módulo que recibe una señal de un mando a distancia y me activa el inversor victor vale a distancia desde dentro del salón activo el módulo el inversor porque yo lo tengo normalmente lo suelo tener en modo eco hay modo eco significa que si no tiene consumo no se enciende y bueno ya podéis ver ahí que tengo el regulador y el bluetooth el regulador lo puesto lo más cerca del panel solar y para que los cables estén lo más cerquita y quitando un montón de conexiones innecesarias no contra menos conexiones tengamos de bornas y demás historias mucho mejor no no va a fluir la corriente pues nada voy a seguir con ello voy a poner ahí abajo un par de carriles de 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 estos que tenemos por aquí esto es carril din mira por aquí tengo de soldaduras que hecho lo vamos a poner ahí vamos a ir instalando también los porta fusibles que tenía por ahí y poco a poco pues va a ir tomando esto un poquito de forma vale lo voy enseñando poco a poco cómo va quedando bueno fijaros ya he puesto unos carriles dim tanto por arriba como por abajo se explica un poquito por aquí empezando por aquí abajo la entrada del panel dc a los fusibles porta fusibles y al regulador luego del regulador está cargando a la batería que tenemos abajo he puesto unos magnetos provisionales voy tengo ya pedidos unos de corriente continua en dc para ser más exactos y que la corriente como se comentaba antes fluya mejor para eso están los aparatos adecuados no los de corriente continua vale bueno pues por aquí podéis ver que ya os he comentado antes esto lo que era esto también y ahí tenemos un cargador un guate que he puesto y lo que he hecho ha sido traer bueno pues corriente corriente de la vivienda 220 voltios para alimentar este cargador guate ahora también lo que voy a proseguir haciendo en este tablero es poner una canaleta canaleta perforada ya lo podéis ver que la he marcado por ahí voy a ponerle por los laterales voy a poner unas horizontales también por ahí abajo también voy a ponerle y va a ser este tipo de canaleta mirar fijaros una canaleta perforada de pvc de 42 x 43 un canal vale está perforado y viene fenomenal para pues para recoger todos los cables que veis por ahí para que no sea tan tan feo no pero por ejemplo aquí en la zona que estaba antes todo instalado podéis ver que la caja que tenía bueno se cae para abajo la caja que tenía la tapa la tenía toda perforada y lo que he hecho pues sin más ha sido comprar una y ponerlo un poquito todo más adecentado para que los cables luego me van a salir por aquí voy a poner un canal que va a ir desde aquí por debajo del inversor por debajo de todos los magnetos va se va a comunicar todo para que no se vea ningún tipo de cableado así que nada me voy a poner con la canaleta que me va a llevar un ratito son unos cuantos cortes los que tengo que hacer y seguimos adelante bueno chaval antes os acordáis que al principio el vídeo lo tenía todo en esta esquina y de mala manera instalado pues bueno os quiero mostrar el resultado final de cómo me ha quedado la actualización de todo lo que os he ido comentando poquito a poquito vale empezando desde cambiar la caja canaleta poner canaleta por aquí canaleta pues ranurada por aquí hacia lo que viene siendo la batería entra por ahí los cables de la batería hacia dentro del mueble con esta canaleta que es una auténtica pasada y aquí podéis ver un poquito el resultado final de lo que os he estado explicando no y ahí tenéis el cargador el regulador el convertidor de corriente magnetos bueno pues un poquito todo vale sí que tengo que hacer más modificaciones y demás pero ya son temas de cableado interior pequeñas modificaciones sí que os enseñaré cómo instalo un módulo controlador del voltaje de la batería que automáticamente me gestionará la descarga y la carga para ayudarme a que mi batería no se me descargue por debajo de un 20 por ciento de su capacidad bueno espero que os haya gustado este vídeo explicativo en el cual el cambio de ubicación todos mis aparatos electrónicos de mi instalación solar pequeña pero humilde instalación solar que pues poco a poco iré ampliando si os ha gustado me dejáis un like suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia os la tendré encantado en mi grupo de baterías de todo baterías de telegram venga nos vemos en un próximo vídeo